Hola, estamos aquí en Sportymas TV, en el canal de YouTube, estamos ahorita con Bautista Duarte, actor argentino, ¿sí o no? Cuéntanos un poquito, ¿qué haces acá en este festival cubano? Actor argentino, pero claro, siempre hago la aclaración, yo me siento un actor latinoamericano, he trabajado con, he tenido el orgullo y el placer de trabajar con directores colombianos, con directores venezolanos, con directores españoles, con directores americanos, con directores argentinos y entonces, no sé, ya como que las barreras son un poquito borrosas a esta altura. Siento un orgullo grandísimo y un compromiso muy grande hacia lo que es la producción latinoamericana de cine que creo que está teniendo un auge, si se quiere, muy grande, muy bueno, que está creciendo, que está teniendo un nivel de exposición en mercados más allá de los latinoamericanos y que llevan un pedacito de nuestro corazón y de nuestra cultura e idiosincrasia a lugares del mundo que por ahí ni nos imaginamos. Te cuentan, ¿qué películas o novelas o en qué has actuado? Para que la gente un poquito conozca de ti. Claro, te cuento. Una de las últimas películas en las cuales trabajé se acaba de estrenar en Nueva York, de hecho, en el Festival de Cine Colombiano. La película se llama Cinco, es una película del director colombiano Ricardo Gabrieli con Carolina Guerra, un thriller y una película de acción muy entretenida que se filmó en gran parte acá en la ciudad de Nueva York, pero una producción colombiana muy fuerte. Estamos preparando una producción, vamos a hacer primero un stage reading de una obra que se llama Elsa y Henry en repertorio español, el teatro de habla hispana, digamos. ¿Cómico o romántico? Es un dramita, es un dramita. Vamos a hacer el stage reading, si no me equivoco, porque esto puede cambiar, el stage reading de Elsa y Henry va a ser el 14 de junio en el repertorio español, así que los esperamos a todos para que vengan, se involucren, escuchen, les guste o no les guste y nos cuenten, pero es una obra que está escrita, yo sé, con mucha pasión y que va a estar interpretada con todo el corazón del mundo latinoamericano y español, así que vengan. Ok, bueno, estamos aquí con Jean Cosme de La Loge, ese apellido no es hispano, ¿de dónde eres? Soy suizo, soy de la parte francesa de Suiza y vivo en Nueva York, en Brooklyn. La prenda, pues como estuvimos escuchando que es sobre un secuestro, queremos que nos cuentes un poquito, solo un detalle sobre la película. Sí, la prenda es la historia de tres secuestros de mujeres en Quetzaltenango, en Guatemala, y de las tres mujeres, dos fueron asesinadas, murieron, y una sobrevivió. Ella es la prenda porque los secuestradores la llamaban la prenda cuando negociaban el rescate con la familia. Hola, aquí estamos con Miguel Rueda, director de la película La Valerina. Cuéntanos un poquito sobre la película. La película es una historia, es una animación, yo hago animación. Es la historia basada sobre una leyenda urbana en New Jersey, sobre un fantasma en un teatro. Fui al teatro a ver, me encantó la historia desde que me la contaron. Entonces hice mi propia investigación y alrededor de esa historia construí una historia de amor y de dos personas que se conocen y disfrutan una noche juntos. Pero hay de todo, hay crimen, hay vino, hay amor, hay baile. Un poquito de todo resumido en un corto animado. Oh, pero súper chévere. Cuéntanos un poquito más de ti, ¿de dónde eres? Yo soy colombiano, de Bogotá. Yo viviendo en Nueva York ocho años y acá he desarrollado una carrera como animador. Ya este es mi tercer film. Tengo una empresa que se llama Aguijón Films, que es como mi small business. Y ahí hago documentales, comerciales, cualquier proyecto que envuelva animación del tipo de animación que yo hago, ahí estoy trabajando. Aquí estamos con una hermosa entrevistadora de Telemundo. Evie, ¿cómo estás? Encantada. Encantada, sí, siempre un placer. Bueno, estoy muy emocionada de estar aquí en esta noche. Soy maestra de ceremonias y para mí es un orgullo, un placer de poder estar aquí, ser parte de la creatividad latina. Este es el Havana Film Festival que resalta nuestra creatividad y el cine latino. Claro, no, y hay que apoyar. Yo creo que toda la gente tiene que venir de New Jersey, de Nueva York, a apoyar a nuestra gente. De New Jersey, no solamente, de todas partes que vengan para acá a apoyar, que vengan a ver el cine, que vengan a ver la creatividad. Yo creo que una de las cosas más grandes como seres humanos que tenemos es de poder usar nuestra creatividad, de lo que está en la mente, en nuestros corazones y compartirlo con el mundo. Y eso es lo que estamos haciendo, nuestra cultura, resaltándola y brindándosela al mundo entero. Y eso es algo muy precioso y muy bello. Ok, I want to ask the people to know about you. Can you please say your name and what is your movie here now in Havana Film Festival? My name is Kevin Moore and I'm a judge for the Film Festival in the fiction section. And I'm actually a museum art curator. I curate exhibitions that sometimes include film and video. Oh, nice. How do you feel, you know, like now in New York we have many different festivals. Two weeks ago it was a Colombian Film Festival, now it's Havana Film Festival. I think it's important to define something like a Latin Film Festival because it educates people about that region of the world. I mean, I'm not a Spanish-speaking judge. I'm sure I'm completely unqualified to be a judge in a certain way. But for me it's a great education in what is going on in different countries in Latin America, the different political circumstances, social problems, etc. Estamos aquí con una persona súper especial, queremos saber sobre ella. Por favor, dinos tu nombre, qué haces acá, cuántas veces has estado en el Havana Film Festival. Bueno, mi nombre es Cristina Morrison, yo soy cantante y actriz norteamericana, ecuatoriana. ¡Uy, yo soy manteuriana! ¡No! ¿De dónde? De Manaví, de Portugués. Uy, mira, ¿verdad que suenas de la costa? Mi familia materna es de Quito. Ah, ok, ahí se te salió el quiteño. Bueno, ahí lo puedo poner, pero qué bien. Bueno, pero me encanta que una ecuatoriana, Dios mío, colombiano, veo de todo, pero no veo ecuatoriana. Me fascina que una ecuatoriana se esté dando la cara aquí, ¿ah? Ah, pero bueno, sí, no somos muchas aquí en Nueva York, pero sí, yo vengo al festival todos los años, por los últimos cuatro, te digo. El año pasado, de hecho, fui jurado del festival y este año voy a cerrar la ceremonia de premiación como maestra de ceremonias. Entonces, me encanta venir y gozar, y ver los amigos, y ver cine, y celebrar una noche de cine en el latinoamericano. No, y celebrar el arte, porque hemos trabajado muy duro para llegar acá. Sí, sí, claro que sí. Ok, estamos con dos jueces, jurados, son del festival. Cuéntanos un poquito sobre ti, su nombre. ¿Cuántas veces has estado aquí en el festival? Bueno, yo soy Chemi Parra y es la primera vez que estoy en el festival, porque, de hecho, bueno, soy medio nuevo en Nueva York, solo llevo un año, entonces es la primera vez que vengo a la Habana Film Fest y estoy encantado. Cuéntame, ¿tú directamente a qué te dedicas? ¿Eres actor, director? Yo soy actor y guionista. Llevo más de 15 años trabajando en España, en una productora en Globomedia, haciendo, bueno, eso, guiones de televisión, y luego, aparte, trabajando como actor y stand-up comedy, como comedian, también. ¿En tú? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo no soy jurado. Mi nombre es Soraya Padrao y soy actriz, y vengo acompañando a mi amigo Chemi. ¿En qué películas has estado? Bueno, he estado en unas cuantas. Path to Prologal fue la última en la que estuve. En este festival, desafortunadamente, no tengo ninguna en estos momentos, pero me encanta siempre venir. Bueno, aquí estamos con Adrián Martínez. Adrián, ¿cómo estás? Mucho gusto. Increíble tenerte aquí. Gracias, gracias. Estoy muy contento. Y cuéntanos, ¿cómo así tú te inclinaste al cine? Bueno, no, es muy difícil, pero agradezco a mi mamá más que cualquier otra persona, porque ella limpió pisos para mí, para que yo pudiera tener la oportunidad de hacer esto. Y siempre le voy a agradecerle a ella. Ella se murió el año pasado. Pero en su memoria, yo sigo mi carrera y voy a hacer todo lo que puedo hacer. Y, pues sí, a mí me encanta ser actor y decir historias que el mundo necesita oír. ¿Cómo te sientes de estar aquí con nosotros? Encantado. ¿Encantado? La palabra es encantado. ¿Verdad? Mario, cuéntanos un poquito de dónde eres. De Buenos Aires. ¿Buenos Aires? Argentina. ¿Y qué haces acá? ¿Vives en Buenos Aires o estás viviendo acá en Nueva York? No, vivo en Buenos Aires. Vine acá a Nueva York al festival. Bueno, muchas gracias por la entrevista y disfruta la noche. Diana, ¿cómo estás? Cuéntanos. Mucho gusto. Súper, qué alegre, porque hoy día comenzó el festival. Sí, estamos felices porque es un trabajo que son 10 meses de trabajo y que se ven reflejados durante esta semana. Yo llevo 16 años con el festival. Yo entré en el segundo año y haciendo la parte de programación y dirección artística desde el 2003. Aquí estamos con uno de los invitados especiales esta noche. Cuéntanos un poquito sobre ti. Pues yo soy Oliver Hill. Soy español-americano y productor, director de La Rumba Me Llama, que es un documental sobre la rumba cubana. ¿Qué día se va a presentar aquí en el festival? Se presenta el sábado 9 a las 3 de la tarde en Village East Cinema. Estamos aquí con Pavel Yurut. Él es el director de la película premier de hoy día, El Acompañante. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Súper, qué excitada, excited. Estoy... Es una mezcla de sensaciones. Estoy muy emocionado. Hacía muchos años no venía a Nueva York. ¿Cómo fue la producción de esta película? Fue una producción muy complicada. Estuve seis años tratando de levantar el financiamiento. Primero tropiezos que tuve en mi país por el tema que trataba. Luego me agarra la crisis mundial en que el dinero para el arte es el que primero se pierde, creo yo. Muchos tropiezos, muchos tropiezos, pero que se vieron muy bien recompensados luego cuando ya rodamos la película. A partir de que entramos al primer día de rodaje todo fue muy fácil. Y luego la recompensa que hemos tenido con el resultado de la película ha sido... Excelente. Aquí estamos con Daniel Marín de la película Presos. Esta película es de Costa Rica, mi gente. Así que tienen que venir a verla. Cuéntanos un poquito sobre ti. Cuéntanos. Y de la película. Pues bueno, yo soy Daniel Marín. Soy actor de Costa Rica. Llevo casi ocho años viviendo en Los Ángeles y ahora estoy en Nueva York hace seis meses. Y bueno, la película Presos es de la tercera película del director Esteban Ramírez, que es uno de los mejores directores de Costa Rica, en mi opinión. Y pues la película se trata también sobre las relaciones, estar preso no solo de tu familia, del dinero, de relaciones, de trabajo. Pero también la mitad de la película fue firmada dentro de una cárcel real en Costa Rica. Y entonces tiene unos temas muy bonitos y muy interesantes y dinámicos. ¿Qué día va a presentarse o se va a estrenar aquí la película? Se presenta el miércoles 13 a las 6 y 45 en el East Village Cinema. Hi, Pedro. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Esa es la primera vez que vengo a este festival. Estoy muy feliz de estar aquí. Cuéntame un poco sobre el cine, Zoom. Zoom es una comedia y hay muchas metalingüísticas en Zoom. Tenemos tres historias y cada uno está creciendo uno de los otros. Hay un filmmaker que está haciendo un film sobre un escritor. Ella está escribiendo un libro sobre un artista de cómicamente y está escribiendo un libro sobre el filmmaker. Así que es una estructura increíble, un poco de nonsensical. Y mucho divertido de verlo y organizar el puzzle en tu mente. He trabajado por cinco y a half años para hacer este film. La mayoría de la tiempo en el script. Fue cuatro y a half años en el script. Y después de eso, grabando, editando y terminando. Hay mucha animación en el film, en realidad. Una de las tres historias es una animación. Así que eso fue un montón de trabajo. Hemos grabado con los actores. Gael García Bernal es uno de ellos. Y grabamos frame a frame, encima de lo que grabamos. Así que eso fue un montón de trabajo. Estamos con Jotuel Romero, el actor de la película Premier de El Acompañante. ¿Qué otras películas ha estado? Bueno, he estado en otras películas. Ahora mismo estoy haciendo el casting para una película muy grande. Y creo que vamos a estar ahí también. Estamos en nuestro pasito a Hollywood. Y nada, mira, he hecho mis cosas en el cine, pero realmente, cuando realmente me considero que he hecho algo así para estar satisfecho y contento es con el acompañante. Yo creo que para mí es mi primera película. Mi primera película y a partir de ahí empiezan muchas cosas lindas. ¿Y yo tú, dónde estás fabricado ahora? ¿Para las chicas? Estoy viviendo entre España, Miami, Cuba y París. Ahí estamos. Chicas, ya saben. Así que está difícil. Hay que viajar mucho para conseguir este hombre por ahí. Sí, sí, sí. No, no, no. Pate, estoy en Miami con mi bebé y con mi mujer muy contenta y muy feliz. ¡Qué tanque, verdad! Muy bueno, bueno. Ya chicas, pierdan la esperanza. Bueno, bueno, bueno. Pero siempre pueden ver la película. Sí, muchas gracias. A todos lectores y toda la gente que leen Sport y más, un gran saludo. Yo soy muy emocionado poder hablar con ustedes. Y también porque estoy rodando ahora en Nueva Jersey, mi nueva película, en Patterson. Entonces, yo sé que hay muchos latinos aquí. Invite, invite para que vayan. Ah, sí. Espero que ustedes puedan venir el sábado a las nueve y media en el Village East Cinema. Vale la pena porque tenemos la protagonista de la prenda, una víctima de secuestro, que va a compartir su historia con ustedes. Muchísimas gracias y disfruta la noche. Un saludo a la gente de New Jersey. Ojalá que vengan a ver películas al festival y sigan viendo el cine latino y lo que está pasando con esta movida. Bueno, señores, un saludo muy, muy, muy grande a toda la gente que leen Sport y más. Y a todos los ecuatorianos, les mando un gran abrazo y les invito también a que vengan a verme cuando canto aquí en Nueva York, en los clubs, hago world jazz, en muchos idiomas, súper divertido. Y bueno, también que me vean en las películas y todo. Y nada, les mando un abrazo muy fuerte a todos, no solo a los ecuatorianos, sino a todos los que nos están viendo ahora mismo. Bueno, pues los invito a que vean cine latinoamericano, que es un cine muy interesante, es un cine que está apostando por historias muy frescas, por historias variadas y que son muy importantes en este momento del contexto político en que estamos viviendo porque la diversidad es lo que importa. Que venga toda la gente de Nueva York, de Connecticut, de todas partes, que vengan a conocer la rumba y a bailar un poco y bueno, a disfrutar de la música cubana. Buenísima, ahí vamos a estar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.